Año de 1900 Año de 1900 presente lo tengo yo En un barrio de santillo Rosita Alvarez murió Rosita Alvarez murió Su mamá se lo decía Rosa esta noche no sale Mamá no tengo la culpa Que a mí me gusten los bailes Que a mí me gusten los bailes Y Poli se llegó al baile Y a Rosa se dirigió Como era la más bonita Rosita lo desairó Rosita lo desairó Rosita no me desaire La gente lo va a gozar Pues que digan lo que digan Contigo no he de bailar Contigo no he de bailar Que echó mano a la cintura Y una pistola sacó A la pobre la rojita Nomás tres tiros le dio Nomás tres tiros le dio Rosita lo desairó Rosita lo dice Irene No te olvides de mis hombres Cuando vayas a los bailes No desaires a los hombres No desaires a los hombres El día que la mataron Rosita estaba de suerte De tres tiros que le dieron Nomás uno era de muerte Nomás uno era de muerte La casa era colorada Y estaba recién pintada Con la sangre de Rosita Le dieron otra pasada Le dieron otra pasada Rosita ya está en el cielo Dándole cuenta al criador Y Polito está en la cárcel Dando su declaración Dando su declaración